Muy buenas gente, que tal, como estéis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y ahora a continuación vais a ver el primer gameplay, el buceo tan perfecto que le han hecho a Kali que sinceramente, como bien digo en el video, sinceramente van a hacer o han hecho que se utilice un poquito más, pero no de la mejor manera Ahora lo veréis en el gameplay que tendréis a continuación, lógicamente quiero saber vuestra opinión en los comentarios, que os parece este buceo y si os gusta el video solamente tenéis que dejar un like, me gusta, una suscripción para apoyarme más un día más y activar la campanita para que os llegue todos los videos que voy a subir al canal que todavía quedan muchísimos sobre Steelwave, que la verdad es que quiero que os quede todo perfecto Y claro, con esto me despido, espero que os haya gustado esta pequeña introducción mía, pablete, ahí, pim, 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 os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis muchísimo En los comentarios, lo he dicho, decidme que pensáis sobre este buceo y nada más que deciros, os quiero un montón, disfrutar y nos vemos, adiós Pues eso, sinceramente el buceo de Kali, simplemente lo que le han hecho ha sido, ha sido bueno, lo que tuvisteis en el video Eh, le han bajado el retroceso el sniper, vale, cosa que sinceramente no hacía falta realmente, ahora os voy a explicar el porqué Eh, le han puesto la SMG de Clash, esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿qué pasa? Que lógicamente cuando tú pones una SMG tan buena, y hago, y lo enseño el tema, hago como comillas, porque tampoco es una SMG de la mejor del juego Que no tenga retroceso, que se hablase, porque sí que tiene retroceso y centralmente no es, no tiene un daño extremadamente bueno Es un arma normal, eh, lo que va a hacer esto es que se utilice más en la propia SMG que el propio sniper, ¿vale? Lo del tema del retroceso me refiero a esto, ¿vale? Le han reducido el retroceso que tenía a la hora de disparar, ¿vale? Y lógicamente el tiempo de habilidad también se lo han reducido Bueno, han salido para arriba, así que vamos a ver qué tal Como digo, ahora tiene la SMG de Clash, ¿vale? Con una mirilla Reflex, antes la teníamos en Clash con una mirilla de punto, ahora la tenemos con una mira Reflex Y sinceramente me gusta más la mira Reflex que, que la propia, que la propia punto rojo, no sé, simplemente una opinión Vale, como suena eso, pues va, vale, a ver, vamos allá Ehm, José, ¿cómo lo hacemos? Aquí se me tiró mi mato, ¿no? Bueno, eso es Vale Tengo a listening Sí Ahora sí me puse a todo esto Aquí tengo al Jagger, ¿eh? Sí, aquí yo tengo a otro en baño Ah, me ha pegado, tío Oh, ¿a un tú? ¿a un tú? ¿a un tú? ¿a un Jager, eh? ¿a un tú? Vale, ven acá a ver Ah, no, grande Bye Buena Nada es Ben, Gigi Nada es, que buena, que buena, que buena Sinceramente, como digo, a día de hoy, me gusta como... Me gusta, me gusta como está Kale Sinceramente, no sé qué pensar en vosotros, pero a mí, sinceramente, me gusta como está Kale Vale, vamos a cogerla No, 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 tranquilo, voy a estar jugando con Kale Sinceramente, me parece un operador que ahora ¿No quieres el Lace? Se va a utilizar un poquito más Voy a silenciarte en el juego, José, que te escucho por aquí Se va a utilizar un poquito más Sinceramente, no venía a cuento para mí, ¿vale? Una opinión El tema del retroceso, ¿vale? Es una cosa que, sinceramente, no venía a cuento Y la verdad es que estaba bien como estaba, realmente ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con este cambio? Va a hacer de que, eh, lógicamente Eh, Kale Se utilice más Eh, la SMG que el... La propia... El propio sniper, por así decirlo ¿Cuándo va a salir? Mínimo tres semanas ¿Vale? Pero bueno, sinceramente, como digo A mí personalmente me gusta el cambio ¿Me gusta el cambio? La verdad que sí No voy a mentir Es una cosa que me mola Vale Bien Perfecto Perfecto Sí, está arriba Ahora el Echo también Ya que hemos visto a Echo A Echo también le hicieron un cambio Que, por cierto, si no lo sabéis Tenéis vídeo en el canal Mira, que se va a suicidar el pavo Toma ¡Hostia! ¡No hemos visto en directo! ¡Hostia! Eso toca laboral No sé por qué la gente hace eso A mí me han hecho hoy lo mismo En una plan que literalmente hace eso Y el pavo se sale, ¿sabes? No tiene sentido, tío La gente solamente viene Y se mete en esta partida para molestar, ¿sabes? No sé, tío Qué de gracia le ven a eso Pero, no sé Vale, a ver Vamos a ver si metamos algo en Cali, ¿eh? Que ya va siendo hora Me luce y está toda cheta Pienso igual Sinceramente Toma ¡Oh! A esto me refiero con esta SMG Quiero decir Sí, 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 claro Por supuesto Sí, sí, claro Por supuesto A esto ¿Estás flipando aquí conmigo? A esto es a lo que me refiero con esta Con esta SMG Con esta Con este cambio Es bueno Sí Porque va a hacer que el Operador se utilice más Que esa Lo que Lo que principalmente Quiere Ubisoft Que el Operador pase de utilizarse poco A que se utilice un poquito más ¿Vale? Vamos a pierdanos No, no hace falta Voy a jugar con Aurich Voy a pillarme a Aurich Que me habéis dicho Que lo coja ¿Vale? Lo que os iba diciendo Esto va a hacer que Lógicamente El personaje se escoja más Lógico Quiero decir Está pasando De pasar A tener una pistola ¿Vale? A tener una SMG Una SMG Que a día de hoy Está muy bien Como está ¿Vale? Es por ejemplo Si tú por ejemplo A Glass Le pones una SMG En vez de una pistola A día de hoy Quiero decir Glass estaría más chetado Que Kali ¿Sabes? Porque Glass La cadencia que tiene Glass Se la bajaron Y ahora Glass dispara Vamos Es una locura Como dispara Glass de rápido ¿Sabes? Y Y eso a lo que me refiero Hace que el Operador se utilice más Lo malo Sí, sí De Dios a cinco ¿Qué pasa? Pues que lógicamente A mí Y a todo el mundo Lógicamente Si bufean a Kali Nada, tranquilo Te preocupes Kali Se hizo principalmente Para ser Un support Para estar Literalmente El último Que tiene que bucear No ir con una SMG Ruseando Punto Eso no lo tiene que hacer Kali ¿Vale? Kali solamente Tiene que holdear Sinceramente A ver Me gusta el cambio Porque va a hacer Que el Operador Se utilice más Como digo Pero no me gusta El cambio Porque no es para Lo que se hizo Este Operador Realmente ¿Sabes? No sé si me explico ¿Vale? Vamos a ver Vamos a poner aquí Tenemos que atacar Pesco Believe me Que atacar Por ejemplo No, me está holdeando Me está maldito Me está maldito holdeando Qué mala suerte Gracias Si se ha seguido por estar ahí Me está ayudando un poquito Bueno Van a entrar a A B yo creo Seguirán habiendo tantos boosters Realmente el tema del rango no ha cambiado nada Quiero decir, va a seguir Va a seguir igualmente como está El tema de los rangos Igual Saludito Facundo Dime Eso de la página Eh, no, no Estaba en mantenimiento, ojo ya No, a mí me funciona No sé realmente Ahora veo ¿Sabes dónde está? Pero que voy a comprar el Gear Pass 5 Me lo recomiendas y Y que Me lo recomiendas Que contiene Tiene Eh, que puedas Eh, bueno pues nada Pues sinceramente Kali Elías, gracias por la sub Kali Me gusta José, ¿te gusta cómo está Kali a día de hoy? Está fuerte Un personaje que está fuerte Esa es la palabra Un personaje que está fuerte a día de hoy Nada más Un saludito Eh, perfecto Lo que sí